Tony Kroos Tony Kroos Rafael Baran Rafael Baran Rafael Baran Tony Kroos Rafael Baran Marcelo Tony Kroos Sergio Ramos Rafael Baran Sergio Ramos Modric Tony Kroos Marcelo Tony Kroos Tony Kroos Modric Tony Kroos 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 Tiro libre desde la posición abierta. Y la va a sacar. Marcelo. La juega hacia el extremo. Lucha para tener un hueco. Se reanuda el juego sacando de banda. Modric. Vaya descuido. Es muy cerca. Y ese es el último giro de esta primera parte. Disfruto de una ventaja de un gol, pero hay que reconocer que las cosas podrían haber sido muy distintas. En lo particular, el señor Martinoli y su atención me han gustado muchísimo. Estoy seguro que a sus aficionados también. Los jugadores estaban muy contentos por el resultado. La cuestión es si podrán mantener esta ventaja 45 minutos más. Barcelona. Ya estableció la ventaja mínima. Un encuentro del que se podría decir por el marcador que hasta ahora todo va bien. Aquí vamos con la segunda mitad. Bueno, tal vez sea suficiente con el 1 por 0 y el equipo peque de precavido y ponga más jugadores a defender para no exponer el resultado. Podrían equivocarse al hacerlo. Ya veremos. Y eso podría ser un gran problema. Sergi Roberto. Se pega a la banda y llega la pelota hasta él. ¡Dembele! ¡Sin problemas ha atajado el frontero! ¡Qué instinto, qué sentido, qué calidad para atajar! Ahora el referí saca de su bolsa la tarjeta amarilla para mostrársela. ¡Cortois! ¡La tiene controlada! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Se tropieza! La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar. ¡Toni Kroos! ¡Modrich! Una jugada con muchísimo peligro, pero él, él es el indicado para sacarla. ¡Recibe el pase en el área! ¡Qué gran partida dentro del área! Inicia una carrera por la banda izquierda. ¡Bien mal! 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 Y cuidado porque los tomaron por sorpresa. Tiro de esquina que va a hacer Messi. ¡Bien mal! Modric busca su delantero y va para adelante el desafío es muy injusto y se indica falta Toni Kroos la ha recuperado está intentando recomenzar la jugada desde atrás el portero se encarga de ella se consiguió la ventaja al final del primer tiempo y estamos 1 a 0 Umtiti Jordi Alba Benzema la mete por ahí 100 pasos con un mal hizo el silbatazo por una vuelta Modric está listo para intentarlo excelente poder hacer un tiro libre desde esa posición especialmente cuando necesitas un solo gol para empatar Modric eso sí que fue un tiro poderoso eso sí que fue un tiro poderoso eso sí que fue un tiro poderoso y ahora tiene Griezmann vaya bueno ya lo tiene de nuevo Bale se emplea a fondo en el costado Benzema tengo que volver a reconocer otra gran atajada del portero maravilloso impactó el balón ha sido una gran acción pero es muy difícil quitarse al portero rival final Umtiti se metió en camisa de 11 varas y se marcó el tiro libre aprovecha el espacio abierto busca colarla es una grandísima llamada de atención más les vale que se pongan las pilas el partido está por terminar pero no ha finiquitado Messi casi les cuesta el gol me parece señor Martinoli que los defensores se han relajado en demasía lo dejaron escapar y por poco los liquida no queda mucho tiempo Barcelona solo tiene que mantener el balón por varios minutos más el árbitro suena su silbato se acabó han ganado por la mínima y eso se lo deben principalmente a la defensa que ha estado espectacular señor Martinoli pues lindo lindo el juego no fue pero al final cumplieron con su chamba y eso es lo que importa amigos y eso es lo que importa